Hola chicos, muy buenas chicas, bienvenidos a un nuevo video más, soy Faket Charmander y estamos aquí en un video muy, pero que muy interesante confirmando las megapiedras de Pokémon XI en el Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha, ¿vale? Estas megapiedras que os voy a confirmar son las tres imágenes que he podido llegar a encontrar por Twitter que una sería la Alacanzamita, que es una megapiedra de Pokémon XI y la podemos encontrar al lado de una especie de, pues, de tiendita, al lado de una vieja que parece que vende Pokémon Ñecos Luego, otra megapiedra que nos podemos llegar a encontrar es la Mangualita que también se activa, pues, la digo, con una especie como de brillo, que a ver cómo se activa todo esto que aún no tendré ni idea, igual también hay un reloj solar o vete tú a saber lo que pasa en ese momento Y luego también he encontrado otra megapiedra que es la Acronita, ahora veréis aquí la foto, la Acronita Y es las tres megapiedras que he encontrado por ahí por Twitter de que existen, que están en Pokémon XI y que también están en Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha Bueno chicos, espero que os haya gustado esta información breve y rápida También os comento que esta noche tendréis un vídeo para que me pongáis por los comentarios o por un Stroke Pool, una especie como de formulario en la descripción para que me digáis cuánto, qué inicial queréis que use ya en Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha el mismo día 21 Así que bueno chicos, Dark Life favoritos a este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima, chao chao, hasta pronto